Hola, soy Silvana Colombo, esto es Inmobili Expo y hoy estamos desde Cafira, la sede del diseño en Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Más Cafira 2016 y ahora estamos con Erika, una de las arquitectas organizadoras de Cafira. Hola Erika, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte, ¿qué es Cafira? Hola, ¿cómo andas? Bueno, Cafira nació como una cámara, es una organización sin fines de lucro, que surgió con la organización de varios expositores que se unieron para formar esto y cada uno aporta desde su lugar las cosas como para el armado, las ideas para las plazas, para el auditorio, es como una gran comunidad. En esta edición, por ejemplo, estamos cumpliendo los 10 años, que son las 20 ediciones, por eso estamos armando algo diferente en lo que es el auditorio. Armamos una especie de lo que llamamos el pueblito, porque armamos distintas ambientaciones, que son locales de decoración, y al pedir productos de todos los expositores, les damos una idea al visitante de cómo comprar en forma surtida y cómo ambientar los lugares con productos de todos los expositores. Y Erika, ¿exactamente a qué público está dirigido Cafira? Cafira es solamente exclusivo para público mayorista, o sea, la gente que tiene locales de decoración, para spa, hoteles, arquitectos, decoradores, o sea, no es para el público en general, o sea, solo para público mayorista. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene este Cafira 2016? Y la verdad, hasta ahora viene todo muy bien y queremos, mañana termina, así que esperemos que sigamos con la misma cantidad de gente de todas las ediciones o un poquito más. Y Erika, si te preguntara qué es lo que los distingue, qué es lo que los diferencia de otros expositores. Lo que nos diferencia de otras ferias es que en esta preponderamos mucho lo que es la decoración, exigimos mucho a los stands que realicen buenos stands, con mucha decoración, ya que es de vanguardia y la verdad que también los productos y las cosas que se venden son distinguidas, van hacia otro público, que otras exposiciones por ahí son más de bazar o de productos de menos importancia. Muchas gracias por tu tiempo, Erika, gracias. Y nosotros seguimos con mucho más Cafira 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el stand de Magenta, fabricantes de muebles y sillones de la provincia de Córdoba. Hola, Victorio. Contanos un poco qué es Magenta. Hola, Silvana. Magenta es una empresa, tiene 20 años ya en el mercado. Lo que hacemos, como bien dijiste, diseñamos y fabricamos sillones, muebles. Ahora estamos con un poco de género, básicamente para aquel que busca diseño, calidad, algo con una vuelta de tuerca en lo que son los detalles, estamos para ellos. Qué bueno. Hablaste de telas, están incursionando. Cuánto hace, contame un poco del tema de las telas. Eso es algo nuevo. Estamos incursionando desde hace ya casi un año. Estamos con lo que es el diseño de telas propias para darle una vuelta también a lo que es la exclusividad. Es decir, trabajamos con equipo de diseño, hacemos telas en lo que son panas de alta calidad o linos de poliéster, también de buena calidad, para ofrecer diseño exclusivo a lo que es nuestros clientes. Y entregan a todo el país. Son de Córdoba, pero entregan a todo el país, entonces está bueno. Así es. Como quien dice, de Ushuaia a La Quiaca, tenemos clientes en todos lados. Entregamos generalmente a todo lo que es casas que revenden sillones, trabajamos con arquitectos en proyectos particulares, también diseñadores de interiores. Al público tenemos una casa en Córdoba también. Qué bueno. Y contame, Victoria, ¿qué esperan de Cafira 2016? Nosotros somos socios y fundadores de Cafira. Estamos hace ya, hoy cumpliendo 10 años. Las expectativas son siempre las mismas. Tratar de encontrar nuevos clientes, reencontrarnos con viejos clientes. Si bien nosotros estamos en contacto todo el año, nos gusta porque es un momento en que podemos vernos la cara, charlar, mostrarles nuevas tendencias, las cosas nuevas que tenemos, ya sea en telas, en sillones, en muebles. Vamos adaptándonos a lo que pide el cliente y vamos trayendo siempre novedades. Gracias, Victoria, por habernos recibido. Y seguimos nosotros con mucho más Inmóvil y Expo. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en el stand de Component, objetos de decoración súper exclusivos. Estamos con Pablo, su dueño. Así que, Pablo, hola, gracias por recibirnos. Contanos un poco qué es Component. Hola, Silvana. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Component es una empresa que estamos en el mercado hace 28 años y nos dedicamos a objetos de decoración, como vos bien dijiste. Tratamos de vender una idea y no mercadería, de hacer propuestas. Entonces, nos basamos en la propuesta con flores artificiales, bandejas, floreros, objetos. Y, bueno, a eso nos dedicamos, a embellecer las casas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Contanos un poco de tendencias. ¿Qué es lo que se está viendo más? ¿En qué basas la elección de los objetos que elegís para vender? Y, por ahí, nosotros cambiamos la línea cada seis meses, que es de las dos exposiciones de Cafira. Tratamos de venir con novedades. Y, por ejemplo, ya termina esta Cafira y empezamos a preparar la colección que va a ser para la próxima temporada. Y, en decoración hoy, se trabaja como si fuese la ropa. Entonces, ahora nosotros ya empezamos a preparar la colección de invierno, que es lo que vamos a presentar en marzo. Se prepara un tema que elegimos y, bueno, empezamos a trabajar en base a eso. Fabricamos algunas cosas acá, otras cosas importamos. Hacemos ese mix y, bueno, sale esto. ¡Qué genial! Contanos, Pablo, ¿qué esperan de Cafira 2016? Nosotros esperamos con placer al público. En realidad, sé que para toda la gente que viene, sobre todo del interior, es un costo muy grande llegar acá. Entonces, por respeto a ellos, tratamos de dar lo mejor que podemos y brindarles un show. ¡Qué bueno! Pablo, muchas gracias por recibirnos y seguimos con más Inmóvil y Expo. ¡Gracias por ver el video! Brindamos soluciones aplicadas a productos que se usan a diario. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Estamos en el stand de Texao, una firma que no solo fabrica muebles, sino que hace interiorismo. Patricia, gracias por recibirnos. Y quiero preguntarte, ¿qué es Texao? Bueno, Texao es muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios. Nosotros somos fabricantes de sillones, hacemos desarrollos de productos, trabajamos sillones en madera, hacemos productos más chicos, productos en hierro. Hacemos una integración de los productos para que el cliente pueda tener una idea general, hacer un trabajo global con nosotros, ¿no? Trabajamos desde los productos muy chiquitos a muy grandes, importamos aparte y, bueno, tratamos de ofrecer un servicio. ¡Qué bueno! Y contanos un poco de tendencias. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en Milán este año se presentaron muchas líneas más bien rectas, los sillones, hay como un allornamiento, hay como una mezcla de cosas, de productos, tanto sillones rectos con sillones con formas, el chester está muy en punta, ¿no? Vuelve la mezcla del chester con otras líneas rectas, brazos más pequeños, patas más altas. Los colores, si bien en lo que es tapicería usamos colores neutros, se incorporan colores como el rosa cuarzo, el azul serenity, o sea, el azul vuelve a tener una presencia muy importante en la moda como fueron años atrás, ¿no? Bueno, y Patricia, contanos, para terminar, ¿qué esperan de la exposición? Bueno, esperamos que nuestros clientes estén muy conformes sobre todas las cosas porque son los que hacen a Texao y aparte que, bueno, puedan ver toda la propuesta que tenemos para ellos, ¿no? Bueno, Patricia, muchas gracias por recibirnos y nosotros seguimos con mucho más Inmobili Expo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Inmobili Expo. Inmobili Expo. Inmobili Expo.